... Identificado el presunto autor del disparo que causó la muerte de un hombre el sábado por la tarde en la calle Alonso Cano de Alicante. Al parecer el presunto homicida también de nacionalidad española fue en busca de la víctima a quien conocía previamente... ...y le propinó varios tiros que le produjeron la muerte en el acto. Los perfiles tanto del fallecido como del presunto autor de los disparos hacen pensar a la policía que se trata de un ajuste de cuentas. La investigación sigue su curso pendiente de la detención del autor de los disparos. Y en Elda ha detenido un hombre tras agredir a su mujer e hijo y rociarles con gasolina. La Policía Nacional ha arrestado este domingo a un hombre acusado de agredir a su mujer con una fusta de montar a caballo... ...y a su hijo con una navaja por la espalda cuando intentaba protegerle... ...así como de rociar a los dos con gasolina por todo el cuerpo con la intención de prenderles fuego. Gracias a una llamada de socorro el hombre ha podido ser detenido por los delitos de lesiones graves, malos tratos en el ámbito familiar y tentativa de homicidio. Detenidos siete miembros de una banda especializada en robos por alunizaje. Agentes de la Guardia Civil han logrado atrapar a siete personas, cinco hombres y dos mujeres... ...como presunto autores de robos mediante el método de alunizaje y butrones... ...en empresas de polígonos industriales y comercios de la provincia de Valencia y Castellón... ...por un valor de más de 800.000 euros. El líder belga de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas detenido por la Policía Nacional. Agentes han detenido en la localidad de Altea a un varón de 46 años de edad... ...y nacionalidad belga que era buscado por las autoridades de su país natal... ...por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!